Venezolano, quiero darte un mensaje y hacerte una propuesta. Yo sé cómo te sientes. Sientes confusión, decepción y mucha rabia. Yo te entiendo y por eso quiero hablar contigo hoy. A partir del 21 de noviembre, Venezuela no es la misma. Más del 70% del pueblo de Venezuela hablamos y hablamos duro. Repudiamos una gran farsa que busca lavarle la cara a un régimen criminal que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Ese más del 70% que no participó, porque aquí nadie se cree ni las cifras de participación ni los resultados de las adjudicaciones del régimen, no lo hicimos por indiferencia o porque no nos gusta votar. Todo lo contrario. Fue un acto de conciencia y coraje cívico. Piensa en esa mamá a la que el régimen le dijo, o votas o no hay clap, o votas o no hay gas. Esa madre y millones de venezolanos que no convalidaron esa farsa lo hicieron porque sabían que era un ejercicio para ratificar un sistema de dominación y de humillación, porque además saben que su voto no elige. Pero yo no me engaño. Maduro pretende usar estas cifras falsas para crear una nueva oposición cohabitadora, porque la que tenían antes ya no le sirve. Y con estas nuevas adjudicaciones ya anuncia que se lleva a estos individuos para el diálogo en México. Pero no van a poder tapar la cruda realidad. El 21 de noviembre, el pueblo de Venezuela revocó a Maduro y a su régimen y a esa falsa oposición. Algunos jefes de la derrota están jactándose porque llegaron de segundos o de terceros. Felices con esas migajas de plata o de fama efímera que recibieron a cambio de una gran decepción para los venezolanos. Y para colmo, una vez más, pretenden culpar al pueblo de Venezuela de su fracaso. Por Dios, ya basta. Respeten al pueblo. Y ahora, ¿qué hacemos? Está claro que no vamos a sacar a Maduro con esa conducción política. Durante estos largos 23 años han defraudado al pueblo de Venezuela una y otra vez, doblándose y quebrándose cuando tenían que rematar. Para lograr un resultado diferente, tenemos que cambiarlos. Tú quieres que continúe el G4 y esos cuatro partidos o quieres algo totalmente distinto. Para avanzar necesitamos una nueva dirección política que no se entregue, que no se doblegue y que no te traicione. Una dirección política que tenga un solo objetivo, coordinar las fuerzas de los venezolanos y la de nuestros aliados internacionales para lograr derrotar a la tiranía y liberar a Venezuela. Ahora, ¿quién elige esta nueva dirección política? Maduro, como pretende hacerlo una vez más, los testaferros del régimen que han saqueado a Venezuela con todo su dinero oscuro, la comunidad internacional o los venezolanos. El nuevo liderazgo político lo eliges tú y cada uno de los ciudadanos venezolanos aquí y los que están regados alrededor del mundo. Y esta es mi propuesta. Convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad. Hagamos una gesta épica, sin cene de tramposos, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles, como vimos el domingo. Y es que además ya tenemos experiencia y lo hemos hecho antes. Recordemos en febrero del 2003 con el firmazo o la épica movilización del 16 de julio del 2017 con el referendo popular. Yo te invito a que hagamos una elección popular de verdad. Aprovechemos esa fuerza del 70 por ciento que repudió el régimen y su farsa el 21 de noviembre. Devolvamos la confianza a la gente. Devolvamos la política a la gente. Escuchemos la voz del pueblo. Te invito a volver a creer. Hagamos una gran elección popular no para elegir un presidente, sino para elegir el liderazgo que queremos los venezolanos en este momento y en esta realidad del país. Todos los venezolanos nos merecemos. Un liderazgo digno, transparente y valiente. Un liderazgo que sí enfrente a la tiranía y que saque a Maduro del poder.